Hola, hola, doña Pérez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Peris Cocinando. En donde encontrarán recetas prácticas, económicas y fáciles de preparar. Hoy vamos a hacer un comparativo de atún en lata. Siempre que voy al mercado, al súper, me pregunto, ¿cuál es el mejor? ¿Qué atún debo de comprar? Para hacer esa elección, primeramente vamos a ver, ¿atún en agua o atún en aceite? Regularmente, es más vendido el atún en agua, porque el atún en aceite, no sabemos qué tipo de aceite contenga. Si ese aceite es nocivo para nuestra salud. Estas son las marcas que vamos a comparar. Marca libre, Greek Value, Dolores, Tuning, Nair, Marina, Azul y Herdes. El precio que les voy a dar es un precio de supermercado. Es un precio general. Comenzamos con el atún marca libre, Greek Value, con un precio de $13.90. El atún Dolores, $15.50. El atún Tuning, $15 pesos. El atún Nair, $14.90 aproximadamente. El Marina Azul, $19.90. Y el atún Herdes, $14.50. Si ustedes se fijan, estamos hablando de atún en agua. Al envasado, de 140 gramos. Y grenado, 100 gramos. Yo les dije que para poder encontrar un buen atún, hay que leer nuestra etiqueta. Principalmente, voy a buscar en la etiqueta cuánta proteína contiene y cuánto sodio. Entre más proteína y menos sodio, es mejor. El marca Tuning, de proteína contiene 21 gramos y de sodio, 260 gramos. Marina Azul, contiene de proteína 12 gramos y de sodio, 340 miligramos. Esta es la marca más alta en proteína. El marca Libre, contiene de proteína 20.30 gramos y de sodio, 349 miligramos. El atún Dolores, contiene de proteína 20.05 gramos y 222 miligramos. El marca Herdes, contiene de proteína 11.1 gramos y de sodio, 195 miligramos. Esta marca es el más bajo en sodio. Muchas marcas traen la soya en el líquido de conservación para hidratar el producto. Y otras marcas la traen dentro del producto para sustituir el atún. Es muy recomendable que si ustedes compran atún con soya, no la consuman diariamente, dos veces a la semana o una vez a la quincena. Voy a abrir cada lata de atún para ver su textura, cómo es el contenido. Si se fijan, este está muy, muy desbaratado. No tiene escamitas, no tiene nada, está muy desbaratado. Vean el líquido, marina azul. Vean, ya está un poco más entero, más compacto. Miren, ya se nota más la carnita del atún. No tiene, no contiene tanta agua. Si se fijan ustedes, está más, más clara y más ligera el conservador. Marca Dolores. Marca Dolores es de los más vendidos. Vamos a ver por qué. También viene, sí viene mucho atún, pero viene desmenuzado. No trae tanto líquido, si se fijan ustedes. Pero viene desmenuzado. Marca Tuni. También muy codiciada la marca, pero vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Vean, contiene más líquido, más agua que el Dolores. Vean, viene más desmenuzado que el Dolores. Marca Libre. Vamos a ver su presentación de producto. El agua está clarita, pero sí, también viene desmenuzado. No, no vienen laminitas, vean. Pero sí trae más agua que los demás. El atún Herdes. Este trae menos líquido. El agua está un poquito más espesa. El conservador, el conservador, el agua con su conservador. Y vean, también viene desmenuzado. Yo cuando preparo una ensalada o algo. Bueno, así fue nuestro comparativo de atún en lata. Ustedes deciden cuál es el que más se acerca a la receta que quieren preparar. Y por favor, dejen en los comentarios cuál es la marca que más utilizan. Y suscríbanse aquí y vean un video más.